¡Hola amiguitos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaré haciendo unboxing y review a esta nueva tableta que me mandaron los amiguitos de Pablo, que es la COAS 16 Pro, que es una tableta monitor de 16 pulgadas. Y además estaré dibujando dibujos de suscriptores. ¡Vamos a abrirla! Ya le quitamos el plástico y aquí la tenemos. Lo primero que viene es la tableta que vamos a dejar hasta el final. Y debajo de la tableta tenemos puntillas de recambio y el stand, cables de conexión, gamusita para limpiar la tableta, guía rápida, garantía y certificado de inspección, guantecito de dibujo y en esta bolsita. Y el lápizito, que se siente muy rico, tiene dos botoncitos de atajo y se siente todo muy bien. Ahora sí, vamos con la tableta. Aquí tenemos la tableta que dice que removamos este film protector y además los dos métodos de conexión de esta. Ahora sí, la tableta como verán es mate, tiene una buena textura. En la parte de atrás tenemos cuatro patitas antidealizantes y también en los extremos qué conectores hacen y las teclas de función que tenemos. De este lado tenemos dos orificios para conectar, ya sea de HDMI y de tipo C. Y de este lado tenemos el botón de power y lo que yo creo que es para calibrar la pantalla. Y esta pantalla es bastante grande, por lo cual yo diría que sería bueno tener un stand. Y si fueron observadores, tenemos por aquí este stand de la marca Igual de Pablo, que es el PR100, que es un stand universal que vamos a abrir. Abriéndolo tenemos una pequeña hoja donde nos cuentan de este stand. Y abajo el stand en sí, vamos a sacarlo. Aquí tenemos el stand, la verdad se siente de un material súper bueno y resistente. Y en la parte de atrás es así. Podemos ajustar los ángulos o el ángulo que queramos de la tableta de esta manera. La verdad se ve que da bastantes ángulos para que estemos cómodos al dibujar. Vamos a probarlo. Ya lo tenemos paradito ahí y le ponemos la tabletita encima. Se siente bastante resistente. Y pueden ir cambiando la inclinación conforme lo vayan necesitando. Me gustó bastante. Ahora sí, vamos a probarla. Bueno amiguitos, después de instalar el stand y la tableta, procedí a instalar los drivers. La verdad no hubo mucho que decir ahí. Los drivers son súper intuitivos y fáciles de descargar. Se descargan desde la página de Pablo. Ustedes nada más buscan el modelo de la tableta. Y luego, luego les arroja los drivers. Bueno, hablándoles un poquito de esta tableta. La verdad me gustó mucho la sensación que me daba al dibujar. Tiene una sensación como de papel. Y no es excesiva. Y se siente, o sea, se siente muy rico. Tiene una sensación muy natural. Con lo que tardé un poco en familiarizarme fue con los atajos. Los tejé todo por default. Me ayudaba mucho el zoom in, el zoom out, el aumentar de tamaño el pincel. Y el control Z, que fue lo que más usé. Hablando un poquito de esta tableta. Pues ya saben, tiene esas seis shortcuts que ven arriba. Les voy a poner también un video de close-up para que las vean mejor. Que son personalizables conforme ustedes lo necesiten. Yo como les digo, los dejé por default. Porque así me funcionaba bastante a mí. Tiene una gama de color de 92% NTSC. Y la verdad, se ve bastante bien los colores. O sea, yo lo comparé con mi monitor. Que es un monitor de Bencube. Y también con el iPad. Y los colores son bastante acordes. Entonces les doy 10 de 10. Tiene un ángulo de visión de 170 grados. Esto significa que por más que te hagas a los lados. Vas a tener una visión correcta de los colores. Y bueno, su cable tiene función 3 en 1. Pero también es compatible con cable tipo C. Que no puede probar en esta ocasión. Su lápiz, aunque se siente un poco ligero. Fue bastante bien. No tuve ningún problema con él. Es libre de batería. Y tiene 8192 niveles de presión. Que eso es lo máximo hasta ahora. También soporta la inclinación. Dependiendo de si su programa de dibujo lo soporta. Y obviamente también dependiendo si su pincel es acorde a eso. Y tiene esta opción de ángulo. Esto significa que dependiendo en qué ángulo agarran el lápiz. Va a ser un trazo diferente. También déjenme decirles que es compatible con Windows. Windows, con Mac OS y con Android. Que tenga el sistema de escritorio o sistema de computadora o algo así. El punto es que transforme tu celular como en una computadora. No les dije, pero su dimensión es de 1920x1080. O sea, es HD. Y antes de que me pregunten qué estoy dibujando. Aunque seguramente ya saben. Puse una dinámica tanto en historias como en comunidad. De que usaran un hashtag específico. Para dibujar sus dibujos. Este dibujo es de ishi.ouwo. Les voy a dejar por aquí la captura de pantalla. Es importante participar en estas dinámicas. Que sean seguidores míos. Mínimo que se vea que sí me siguen en Instagram. Porque tuve varias entradas que no me sellan en Instagram. Y pues, como que no chicos. Recuerden seguirme para ser partícipes de estas dinámicas. Que empezaré a ser más seguido. Hablando un poco del stand. Bueno, ustedes lo habrán visto. Yo no me recargo mucho en la pantalla. Pero tenía un stand pasado. Que como no tenía bien fijos los puntos de cada ángulo. Se iba resbalando un poco. Y modificando el ángulo con el que estaba trabajando. Pero a este no le pasa eso. Y la verdad estuve súper a gusto. Porque se siente bastante resistente. Y no se movió en ningún punto. Bueno, salvo cuando yo lo moví, ¿verdad? Pero bueno. Ya hablando un poquito del dibujito. Me gustó muchísimo este dibujito. De la personajita pelirroja. Toda linda. No sé. Me gustó bastante. Y espero que a la persona que pertenece a este OC. Vea el video. Y también le guste mucho cómo quedó este pequeño dibujito. El siguiente OC que vamos a hacer es de Evie-Draus. Que me gustó también. Me pareció muy interesante su personajita. Y dije, lo tenemos que dibujar. Antes de que me pregunten por qué no hice los sketch en el video. Lo que pasa es que si no, el video iba a quedar como de mil horas. Porque la verdad me tardo bastante haciendo los sketch. Porque paso de una pose a otra. O la modifico un poco. Y más que nada por eso. Pero si a ustedes les gustaría que pusieron que sea la grabación de Clip Studio. Para que puedan ver cómo es el proceso. Déjenme en los comentarios su comentario al respecto. Y antes de que se me olvide. Quiero agradecer a los miembros del canal. A los fantasmitos del canal. Que es Jonathan Linares como Fantasmita Diamante. Y a LynxOTG y Cindy Days Rice como Fantasmitas Plateados. Muchas gracias. Ya saben que me apoyan mucho siendo fantasmitas. Y además todas las ilustraciones que vayamos haciendo en este canal. Las tendrán en HD en la carpeta de recompensas. Bueno, ahora sí. Generalidades de la tableta. Cómo me sentí al usarla. Qué tan fácil fue instalarla. Ok, empecemos. Con lo que yo batallé un poquito. Pero fue por decidiosa. Fue al configurar un poco la tableta. Porque dejé mi antiguo controlador o mi antiguo driver de otra tableta instalado. Entonces hizo que chocara un poco. Y ciertas funciones como que se trababan. Pero ya, o sea, desinstalé los dos. Volví a instalar el de Pablo. Y como si nada hubiera pasado. Siempre recuerden que cuando vayan a adquirir una nueva tableta. O si ya tienen instalado drivers de otra tableta. Desinstalarlos porque pueden pasar cosas extrañas. Sí, así como Stranger Things. Pero fuera de eso no tuve pero. Eso sí, sentí un poquito de parallax. Pero la verdad, mínimo. La tuve que calibrar un par de veces. Pero con la calibración tuvo. Eso sí, como les digo. Esas opciones las encuentran en el driver. En el driver directamente calibré. Y pues ya no pasó mayor problema. El punto es detectar esto y no desesperarse. Porque muchas veces, por ejemplo. Yo tengo configurada mi computadora. Para que cuando yo conecto una tableta. Me dé nada más vista de lo que estoy viendo en la tableta. Y se apague el monitor de base. ¿Qué es lo que pasa cuando hago esto? Bueno, cuando no lo hago es que se desfasa un poco. Y tardo más en configurarla. Y pues a mí en particular. Con todos los reviews. Se me hace más sencillo hacerlo de esta manera. Y ya no tener que batallar con estar configurando. Pero si ustedes lo quieren de segundo monitor. Van a tener o que extender la pantalla. O que ponerlo como segundo monitor. O como multiplicar pantalla. Y ya nada más. Pues van a tener que calibrar de acuerdo a sus necesidades. La tableta se siente bien construida. Se siente de buena calidad. Y fíjense que los atajos. Hacen un pequeño sonido. Como de click. Como cruc cruc. Cuando los tocas. Pero nada que sea incómodo. Si no es un sonido un poco gracioso. A mí me gustaron. Pero como les comenté hace un rato. Sentí como que un poco incómodo. A la hora de estarlo usando hacia arriba. Y siento que para los zurdos. Sería también un poco incómodo. Porque tendrían que pasar toda la mano. Hacia el otro lado. Pero fuera de eso. La verdad la tableta me parece. Una tableta muy buena. Y bastante cómoda. Como les digo. Yo siento que 16 pulgadas. Es el tamaño óptimo. Para trabajar cómodamente. Porque si ustedes han visto reviews. De pantallas más grandes. Saben que necesitas mover más. Pues el hombro. El brazo. Y te cansas más. Por eso yo pienso que 16. Es el tamaño óptimo. Y con el que tanto beginners. O sea principiantes. Como profesionales. Pueden trabajar muy cómodamente. Con ellos. Y bueno. Ya estamos terminando aquí el videito. Les agradezco. Por ver. Y les digo que tengo un Draw This In You Style activo. Celebrando mis 7 mil seguidores. En Instagram. Por si quieren participar. Pueden participar. Por unos dibujitos. Ahí les dejo mi Instagram. En la cajita de descripción. Ya estamos terminando. Este pequeño dibujito. Y les voy a dejar aquí al último. Los dos dibujitos. Y ustedes me dicen. Cuál les gustó más. Y si tú eres el dueño o dueña. De estos dibujitos. Bueno. De estos SoCy. Déjalo aquí abajo. En los comentarios. Para poder darte tu me gusta. Y tu corazoncito. Ahora sí amiguitos. Muchas gracias por ver este video. Y les digo. Lo de siempre. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye.